1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 20. 19. 25. ¡Chao, voy a dar! ¡Chao! ¡Bien! y 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